Yo tenía 19 años y el profesor tenía ya casi los 30. 16 años cuando me pasó por primera vez. Otro hecho ocurrió cuando yo tenía 17 años. Estaba en segundo semestre de la prepa, yo tenía 16 años. Un foro de denuncia pública en el que las mujeres de la universidad pudieran contar sus experiencias de acoso y hostigamiento. Me hacía preguntas como, ah, yo te gusto, ¿verdad? Me empezó a decir que él siempre había querido hablarme y que ese día que me vio ya no se pudo resistir más. Nos decía, con ese dinero yo puedo tener a la mujer que quieran, así que ustedes díganme qué quieren, qué se les antoja y yo se los cumplo. La Universidad Autónoma de Querétaro no está exenta de este tipo de violencia machista. Él sabía que estaba pasando por un momento difícil en mi vida y yo me sentía como muy sola y aislada, entonces no recurría a nadie. Pueden contar sus experiencias sobre acoso y hostigamiento sexual. Porque estamos convencidas de que las mujeres merecemos un espacio de educación libre de violencias machistas.